Amigos bienvenidos a la isla de Luisito Rey hoy se encuentra con nosotros Vero recién salida de la isla desterrada ¿Cómo te sientes mi querida Vero? Enchilada un poquito. Enchilada, primer alimento. Primer alimento, bien contenta por la experiencia y también por lo que hice. Ahorita terminando el juicio sí fue como medio catártico para mí entonces medio lloré pero la verdad es que me llevo una gran experiencia mucho aprendizaje y creo que cuando te expones a experiencias como esta que no son nada fácil en la tele se ve muy fácil pero no es si hay un cambio en tu vida y en tu pensar entonces estoy ansiosa de que de ver qué es lo que viene. A estas alturas ya de la competencia donde ya pasaste un poco de de hambre y pues sufriste con el frío y toda esta onda ¿Te cayó bien la salida o si hubieras querido seguir compitiendo? Si hubiera querido seguir compitiendo el problema es que llevaba ya mucho tiempo sin comer bien ni dormir bien porque me tocó nada más estar una vez en playa alta todas las demás fue playa baja y playa media y pescábamos y demás pero el rendimiento en el rendimiento no es el mismo entonces de repente sí tuve un par de accidentes también me cosieron el pie entonces fue como si había un momento que decía que hago me voy me quedo pero ya estando en la competencia todo eso se te olvida es como como recargar pilas no entonces si me hubieran si me hubiera decidido quedar pues también me lo hubiera pasado bien y hubiera dado todo por mi equipo. En este juicio la votación fue cada quien por lo que pensaba o si se habían puesto de acuerdo antes de cómo iba a estar. Sí hubo una estrategia claro. Ok. Este creo que todos los bueno yo estuve expuesta a dos juicios este fue sentenciada del otro no pero siempre hay una estrategia detrás de cada voto. Ok pues bueno para finalizar Vero que que te llevas de la isla en tu estancia ¿qué fue lo que aprendiste de estar acá? Muchísimas cosas creo que vencí muchos miedos que tenía estar expuesta a situaciones que no sabes cómo vas a reaccionar también a controlar mis emociones adaptarme a la gente nueva que en mi vida había visto a trabajar en equipo a eso unir lazos ¿no? Creo que me llevo unas grandes amistades también y principalmente esto fue un reto personal porque fue físico, mental, emocional para mí entonces creo que así me voy siendo una persona un poco más fuerte y más clara. Ok pues bueno Vero muchísimas felicidades y muchas gracias te deseamos un buen regreso a la civilización y nos vemos la próxima semana con un nuevo desterrado aquí en la isla. Bye. La Vista La Vista La Vista La Vista La Vista La Vista